Roberto, buenas tardes, mejor dicho ya. Bueno, en el juego, en la segunda parte del otro día, tanto a nivel táctico como a nivel de estilo, se pareció mucho, guardó muchos puntos de contacto con respecto al tramo final de la temporada pasada, ¿no? Os sentisteis cómodos, pudisteis remontar. ¿Es el sistema, a tu juicio, que mejor os va, que mejor encaja en el equipo? Bueno, sí que estuvimos muy bien, ¿no? Como bien decías, la temporada pasada es el sistema que teníamos. Bueno, en Tenerife sí que jugamos con cinco atrás y también ganamos el partido, pero bueno, creo que es un sistema que nos viene bien, que estuvimos cómodos, pero al final todo depende del rival que te enfrentes, de todo, ¿no? Entran en juego muchas cosas, pero sí que es verdad que yo creo que el equipo se siente cómodo tanto jugando con cinco como jugando con cuatro, y el otro día, la segunda parte, pues se vio que jugando con cuatro estuvimos muy bien, ¿no? Bueno, la Unión Deportiva Almería, vuestro próximo rival, doce fichajes, entrenador que debutó prácticamente que en playoff, ningún partido oficial disputado, ¿cómo analizas esto y si consideras que para vosotros puede ser una ventaja? No, ventaja no creo, ventaja no creo porque, bueno, ellos están jugando partidos de pretemporada también y además, bueno, se ven vídeos y se ven los partidos y está claro que están bien, ¿no? Vamos a esperar un equipo muy bueno, un equipo con muy buen trato de balón y un equipo que va a pelear por estar arriba a final de temporada. Entonces, bueno, nosotros tenemos que hacer el partido que hicimos contra el Leganés, estar bien y a partir de ahí, pues bueno, creo que nosotros también tenemos un equipo muy competitivo que puede hacerle cara a cualquiera y, bueno, pues a intentar sacar los tres puntos que es lo más importante para nosotros. Yo quería preguntarte por ti, dos partidos de Liga, los dos como titular, supongo que es satisfecho por eso, pero ya te ha venido competencia, ¿no? Luis Ruiz, que ya jugó algunos minutos el otro día. Sí, sí, siempre es bueno, ¿no? Siempre es bueno tener competencia, siempre creo que un jugador siempre tiene que tener competencia porque lo hace mejorar y, bueno, al final los dos entrenamos para jugar, entrenamos para estar en el once, pero si al final, pues bueno, no te toca jugar, siempre ayudar, siempre ayudar desde fuera y, bueno, pues luego a esperar toca, ¿no? Pero está claro que al final es muy bueno tener competencia y además, bueno, un buen jugador como Luis Ruiz, ¿no? Una curiosidad, decía el míster el otro día que va a empezar a cortar el pelo los jugadores. Robert Canella se va a dejar que Juanfran le corte el pelo. Cuando se lo corte al primero ya miraré a ver si me lo corta luego. Pero bueno, sí que va a empezar a cortar el pelo alguno que otro. Se ve que se le da bastante bien, pero quiero esperar a ver al primero y luego ya a partir de ahí ya veo si me lo corto yo o no. Hola, Robert, ¿qué tal? Lo primero, muy buena por la victoria del otro día y te quería preguntar, antes estabas hablando sobre el cambio de esquema, cuatro defensas, cinco y cómo correr el equipo, cómo correr el otro día. Pero hablando de ti individualmente, ¿a ti qué te gusta más, jugar con línea de cuatro o jugar con línea de cinco un poquito más ofensivo? Hombre, yo toda la vida jugué con defensa de cuatro. Yo de carrilero pocas veces jugué pero sí que es cierto que al final todo depende del entrenador que venga, de lo que quiera el entrenador y al final te amoldas a todo. También me encontré cómodo como carrilero, como defensa de cinco, pero sí que es cierto que yo toda mi vida jugué con defensa de cuatro, de lateral izquierdo y bueno, te puedes sentir más cómodo de una posición u otra, pero al final es lo que el entrenador elija y adaptarte en los entrenamientos a lo que él quiera. Fue muy llamativo el otro día. Si me permites poner un poco en contexto, cuando la periodística fue labrada, pues muchos echaron las manos a la cabeza augurando un año que iba a ser terrible. Bueno, ya estarás al tanto. Ahora que la habéis ganado a Leganes, un candidato al ascenso, pues mucha gente ha apuntado a lo contrario, que este año el Lugo puede dar la sorpresa, puede hacer cosas grandes esta temporada. ¿Cómo os afectan a vosotros estos comentarios tan opuestos de la afición y de gente que comenta sobre eso? Porque yo supongo que no os consideráis ni tan malos como os decían después de la derrota en Fuenlabrada, ni tan buenos como después de la victoria ante el Leganes. No, eso está claro. Creo que cuando perdimos en Fuenlabrada, el equipo sabía que podía hacer mucho mejor las cosas, como así fue contra el Leganes. Creo que el equipo se crece ante la adversidad porque creo que no hicimos un buen partido en Fuenlabrada, pero llegó el Leganes y competimos muy bien. Tenemos un equipo muy competitivo que puede plantarle cara a cualquiera y creo que nos viene bien a veces tener un mal partido para saber que lo podemos hacer muchísimo mejor y para hacer pensar que el Deportivo Lugo está ahí y que puede hacer bien las cosas. Hola, Roberto. Hola, buenas. Nada, perdón. Vale, vale. Sí, vale. Una última cosita que sé que Robert igual no lo sabe, pero bueno, ahí el parte médico que publicamos sobre Pite y Iriome, Bruno hablaba de que estaban pendientes de la evolución de los jugadores y tal. ¿Habéis escuchado algo sobre plazos o simplemente no tenéis ni idea todavía cuánto tiempo van a estar afuera? Pues no tengo ni idea. Me imagino que será según evolución. Yo lo que hablé con ellos hoy, que según se vayan encontrando durante la semana, pero vamos, descartados, no creo que estén. Roberto decía, en el último tramo de temporada pasada, en la rueda de prensa, por ejemplo, posterior de Ponferrada, Juan Fran incidía en que a veces prefiere que al equipo le ataque por fuera y sobresale sobre todo el trabajo en las zonas centrales. ¿Cómo es la vida del lateral en este contexto táctico y qué premisas te indica a ti concretamente o a los laterales más en general? No, bueno, él quiere que el equipo esté muy fuerte en el área, que sea fuerte en el área, que, bueno, que si hay centros laterales que prioricemos centros laterales antes de que nos entren por dentro y, bueno, creo que el equipo al final está haciendo bastante bien sobre todo los despejes laterales, los centros laterales y es lo que quiere, ¿no?, ser fuertes dentro, ser fuertes en el área y a partir de ahí, pues, bueno, el equipo ya, pues, coger sus contras y empezar a crecer. Aparte, antes hablabas de Luis Ruiz, ¿qué destacarías de él a nivel técnico, táctico y a nivel profesional de tu compañero de la marcación? Bueno, lo conozco muy poco, la verdad que lo conozco muy poco, pero sí que es cierto que, bueno, lo que veo en los entrenamientos y lo que veo en los partidos también, que también lo seguí el año pasado en el Deport, es un futbolista, pues, bueno, un buen futbolista que, bueno, que tiene muy buena salida de balón, luego defiende muy bien, la verdad que, bueno, que es un futbolista muy completo, ¿no? Sí, Luis Ruiz o Nacho, va a la carga, adelante. Bueno, una cosa muy... Bueno, hablabas ahora de Luis Ruiz como uno de los debutantes el otro día, me gustaría también preguntarte por tu entendimiento con José Luis Rodríguez en la banda izquierda y también por una opinión de esos primeros minutos con la camiseta del lugo de Juan, en el medio centro, en la segunda parte. Bien, bueno, el entendimiento con Puma, pues, creo que bien, es un jugador que te ayuda a defender, es un jugador que pide el balón, al final es fácil entenderse con jugadores así, ¿no? Y el debut de Juan, pues, lo vi muy bien, lo vi muy suelto, a pesar de ser su primer partido, creo que estuvo muy bien y, bueno, llegando a área rival, llegando a defensa, creo que es un futbolista que nos puede dar mucho. Sí, Elidio, la pregunta si quieres de la campaña. Sí, voy con las preguntas de Sara Mejide de Radio Lugo, bueno, ¿cambias la competencia esta temporada? Basil Crave se fue, llegó Luis Ruiz, ¿cómo lo ves? Bien, más o menos es lo que decía antes, yo sí creo que siempre que hay competencia siempre es muy bueno, es el jugador que sea y, bueno, nos viene bien que sea un buen futbolista como Luis Ruiz, que además viene, bueno, del deportivo y, bueno, pues, muy bien, ¿no? Siempre es bueno tener competencia en el lateral. Bueno, tenéis una plantilla muy joven, incluso con minutos para los jugadores de la cantera, habéis pasado del bajón de la derrota de Fuenlabrada al subidón de la victoria ante el club deportivo leganés, bueno, os toca a los jugadores veteranos, digamos, aportar ese punto de madurez a la plantilla y que no hay un día tan malo y otro día tan bueno. Exactamente, eso es lo principal. Siempre tener los pies en el suelo, cuando ganas no eres tan bueno y cuando pierdes tan malo, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que tener los pies en el suelo, entrenar bien cada día y cuando llegue el partido, pues, competir y hacer lo mejor posible para, bueno, no sufrir tanto como otras temporadas, que creo que es lo principal y sobre todo, pues, bueno, hacer lo mejor cada partido, ¿no? Es todo, Germán. Muy bien, vamos a más, chicos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Os emplazamos a la compartida de prensa de presentación de Xavi Torres de mañana. Estamos pendientes, ya sabéis, por el tema de protocolos, COVID y demás, de algún tema de pruebas que genera tiempo y demás por el tema organizativo. En principio, una de la tarde, si tuviésemos que retrasarlo por, insisto, pues, estoy pensando de organizacional, pues, indicaríamos lo que es posible. Vale. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Adiós. Chao. Chao.